Gracias por asistir. Estamos en Petit Comité, entonces se trata de hacer una tertulia. Mi intención es dar una serie de directrices, comentar hacia dónde pueden ir las tendencias, alguna nueva cuestión en temas de sostenibilidad. Sabéis que la Agenda 2030 está ahí, ya se está hablando de la Agenda 2050. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son sí o sí un horizonte a cumplir. En nuestro caso, desde el comercio, quizás el foco ha de estar en el Objetivo número 12, consumo y comercio sostenible, pero también hay otra serie de ejes sobre los cuales quizás debamos hablar. El desarrollo del comercio ha salido en la tertulia anterior, no debe dejar a nadie atrás, los barrios periféricos también tienen que tomar parte, de ahí el eje social, las desigualdades, pues también hay que considerarlas. Yo soy un Aita Mayo y trabajo en lo que es el marketing ecológico desde hace tiempo, desde dentro de una Facultad de Economía y Empresa, donde hablar de estos temas en los 90 era sentirse un bicho raro. Y ahora parece que es el temazo, es el tema de la economía circular, la economía sostenible. Venimos de ahí y estamos organizando ahora el 50 aniversario de Meadows. Meadows ya en el 72, cuando yo nací, hablaba de los límites del crecimiento. No vamos a ir a un marco macroeconómico, pero bueno, todos sabemos. En breve, en unos días, seremos 8.000 millones de personas en el planeta y también esa lógica tenemos que considerarla. Se ha duplicado la población mundial en los últimos 30 y tantos. Cada 12 años estamos sumando 1.000 millones más. Si nos retrotraemos a 1.900, pues el consumo de recursos se ha duplicado y se ha triplicado el consumo energético. Entonces, este es el reto. De alguna manera, pues bueno, como, bueno, desde la lógica del buen vivir, pues de alguna manera tener opciones de mantener o equilibrar nuestra lógica de consumo, pero extraer mayor valor de los recursos. Y en la medida de lo posible, no extraer recursos naturales del planeta. Y ese es el marco donde tenemos que trabajar, tanto instituciones como también comerciantes, empresas, por supuesto, y consumidoras, consumidores. Ese es el marco, bien, diagnóstico de forma breve, ¿no? Al final daría para una sesión mucho más larga, pero ¿dónde estamos? ¿Cuáles son las barreras y oportunidades? ¿Qué acciones de marketing podemos implementar? Y bueno, algunos ejes, no es un trabajo finalista ni completo, pero bueno, una serie de tendencias, podían ser muchas más, que pueden marcar una orientación. Por lo que he visto, bueno, pues Vitoria, podríamos estar hablando de una ciudad de tamaño medio, a nivel estatal, una ciudad muy pequeña, tomando como referencia otro tipo de urbes a nivel mundial. Bueno, doscientos y pico mil habitantes, ha decrecido algo con respecto al año pasado, pero bueno, ya está haciendo cositas en este ámbito, es decir, no partimos de cero. En 2012, pues también fue Green Capital, con lo cual tiene un cierto bagaje recorrido en este ámbito. También se están haciendo cuestiones en temas de movilidad y en temas de comercio sostenible, comercio responsable. Está Vitoria, dentro de lo que es la red por el comercio justo y el consumo responsable, se han creado dos redes, Senchus, que fomenta un poco el consumo con sentido en euskera, y Bioaraba, también, donde se aglutinan comercios con ese toque. Y bueno, pues al final está haciendo Vitoria un esfuerzo por implementar los objetivos de desarrollo sostenible dentro de lo que son las praxis del consumo. Bueno, ese es el objetivo, la sostenibilidad en el comercio y en qué áreas podemos trabajar. Pues bueno, lanzo la pregunta al aire, si alguien la quiere coger, porque al final se trata de un reto complejo, y en tanto que complejo, pues es necesaria también la intervención de diferentes agentes. Al final, desde el ámbito urbanístico, pues bueno, el conocimiento de la arquitectura es interesante en la mesa anterior, pero al final requiere de trabajar entre diferentes. Y de un enfoque 360, los economistas podemos poner nuestro enfoque, los economistas con un enfoque socioambiental, pues tenemos que ponerlo, pero también va a haber quienes hagan los cálculos de una perspectiva más financiera, desde análisis de coste, pero evidentemente hay que incorporar sociólogos, sociólogas, hay que incorporar también en el modelo de ciudad, entiendo que diferentes actores que vienen desde la institución, incluso trabajar entre diferentes, pues bueno, incorporando a los niños, niñas, pero también a los más ancianos con necesidades diferentes. Buscar a veces el uso compartido de una plaza donde gente adulta, pues igual busca, y hay intereses enfrentados, el silencio y la paz, y las niñas quieren jugar metiendo ruido. Pero bueno, pues se pueden buscar modelos donde todo encaje, una ciudad para andar, donde se pueda caminar, donde los viandantes también puedan cruzarse con bicicletas y dar preferencia a estos frente al vehículo. Yo creo que esto es claro y estas tendencias las está marcando Europa y vamos a verlas. En Vitoria he visto yo cambios, vine hace un par de semanas, y el autobús, me ha parecido curioso, tiene la centralidad en la ciudad, cosa que, bueno, me parece chocante, pero a la vez creo que es algo, pues interesante. Yo apuesto por un modelo más del peatón, de la bicicleta, pero bueno, también el transporte público tiene que tener su sitio. ¿Qué modelo económico tenemos? Pues tenemos un modelo económico que a veces es, bueno, que a veces es ineficiente, un modelo económico lineal que desde el comercio también tenemos que repensar, un modelo que se ha nutrido del sistema natural, a veces extrayendo recursos de forma gratuita, la economía no ha contemplado que esos minerales, el extraerlos tenía un precio y ahora lo estamos pagando, a lo ha transformado, se han generado productos que se han vendido y se han desechado. La economía tampoco ha integrado ese valor negativo generado al sistema. En esa medida, tanto los sistemas productivos, pero también el comercio es parte, al final la responsabilidad es del productor, la responsabilidad de poner un residuo en el mercado. Cuando estamos vendiendo una botella de plástico, el contenedor es residuo. Tenemos que dejar también de hablar de residuos porque es material con valor, valor el plástico, el metal más todavía, el vidrio, y tenemos que hablar de subproductos, tenemos que buscar cadenas que aprovechen ese residuo, que no vaya al medio, sino que se reintegre en el sistema para ser parte de otra chaqueta, el plástico, para ser otro tipo de material. Tenemos un sistema, a mí me gusta andar en bicicleta, pero no me gusta andar en exterior, pero tenemos un sistema que viene a reflejar lo que sería andar en bicicleta en clase de spinning. No sé si habéis andado, a mí me parece curioso porque parece que no puedes parar. Un sistema económico donde, curiosamente, The Man in the White Jacket, es una peli ya de hace 60 años, aquel ingeniero que ideó una chaqueta, white, era blanca, pero que duraba para siempre. Pues qué bueno, un producto que es para siempre. Pues el sistema capitalista no le interesaba que un producto se vendiese una vez y ya desapareciese el negocio. Los propios empleados se quedaban sin trabajo y, por tanto, esto nunca prosperó. Ese producto bueno que sirve para siempre, una chaqueta que está siempre disponible, limpia, planchada. Y esto es una praxis en el ámbito ingeniería, hacer productos cada vez peores para que se venda más y cada vez los ciclos son más rápidos. No tiene sentido, no tiene lógica cuando se puede conseguir un producto duradero. En el final, tenemos que ir por ahí, por la durabilidad, por la reparabilidad, por el uso compartido de los bienes, por la transformación de bienes en servicios, es decir, la servitización. Si yo soy productor, lo que quiero es vender la chaqueta desde una praxis, digo, economicista. Venderla, sacarle margen y si esa chaqueta dura cada vez menos, pues ganaré más. Esa es la lógica perversa del sistema económico vigente que tenemos que cambiar. ¿Y si cambiamos? Mi pregunta es, ¿y si cambiamos? Si en lugar de yo vender producto doy el servicio de uso y soy yo propietario de... Es decir, la chaqueta es mía, yo te la dejo, te cobro porque la uses. Bien que me preocuparé de que ella dure en el tiempo, de que tenga... Y al final tú tienes opciones incluso más variadas para utilizar chaquetas de diferentes colores y diferentes tejidos durante largo tiempo. Es decir, si vamos hacia una óptica del arrendamiento, del uso compartido, pues quizás podamos salir de esa rueda en la que nos hemos metido o nos han metido, a veces, donde dices, no, es que cómprate uno nuevo, no, si quiero repararlo, pero si es más caro, ¿qué lógica tiene esto? En Vitoria se ha creado una red para la reparabilidad, es decir, coser las prendas rotas. Michelin ha trabajado con tiendas de bicicletas en Vitoria, también para recuperar los neumáticos usados y con ello, pues bueno, hacer otro tipo de productos, en este caso, pues separadores de Videorri. Bueno, la re, reutilizar, re y la C de compartir, pues bueno, tenemos que ponerla en el centro. Este, utilizo este gráfico un poco para expresar la relación entre naturaleza en la parte de abajo y economía, en la parte alta, y las relaciones, tres tipos de relaciones. De un lado, tendríamos la naturaleza como lugar del cual extraemos recursos para fabricar. Ya se han preocupado las fábricas porque cada vez, al final, es también cuestión de reducción de costes, de generar menor flujo de residuos hacia el medio, pero bueno, también esta flecha primera tenemos que conseguir minimizarla, también en el comercio, también en el comercio, pues flujo de cajas que tienen un solo uso. Recientemente, pues me toqué con, era una empresa industrial, pero al final se encargaba de enviar componentes que hacían. Y todo el flujo de cajas y palés, lo que han hecho es un tratamiento muy simple y utilizar todo ese material para el envío, para proteger luego el envío de las piezas que hacían. Es decir, tratar de no generar el residuo a fin de vida. El sistema productivo genera bienes y servicios y somos, en las economías domésticas, donde generamos un flujo de residuos hacia el medio. Residuos, hablaremos luego del sector de la alimentación, la FAO es una gran preocupación, el desperdicio alimentario, cómo es posible que pase hambre en el mundo y a la vez esté desperdiciando, en términos globales, un tercio de la comida que generamos, por diferentes motivos, en norte y sur. En norte, pues porque compramos de más y luego echamos a la basura, y en el sur, en los países menos desarrollados, pues quizás en origen no tienen desarrollado medios para conservar en frío y se pierde más ahí. Y al final el gran problema es este, que hemos considerado el medio como almacén de desechos generados por nosotros. Evidentemente se están mejorando, los vertederos cada vez reciben menos, pero aún así tenemos que llegar al cero waste, al cero residuo, y ahí es donde hay que reinventarse. Yo sigo yendo a tienda y me dan las playeras en caja, todavía tengo la caja que no sé qué hacer, le intento buscar una segunda vía. Bueno, pues luego me llevo la comida al trabajo, pero esto no tiene que ser un problema mío. Quien genera el residuo es el fabricante. Entonces, hay que trasladarle la responsabilidad, es quien la tiene. La responsabilidad ampliada del fabricante es eso. Entonces, el comercio, tenéis que trazar hacia atrás y decir, no, esto no viene porque no tiene valor. O si lo tiene, generar valor. Puma sacó unas bolsas para llevar las playeras que luego tenían un valor de uso. Pero las cajas de las playeras no tienen valor y al final generan coste. También hay que indicar esto, hay que poner un precio. Si te llevas las playeras en la caja, pues te quito 10 euros, o 5, o 3, o 1, o algún céntimo. Pero que tenga ese reflejo. Al final, Jane Gondal pasó muchos años en la selva y dice, cada uno tiene que pensar. Al final, es una reflexión también interior de todos y todas. Pero como ciudadanos, como comerciantes, todos tenemos que pensar en las consecuencias de lo que compramos y consumimos y qué hay detrás. Luego nos hablarán de ello y de la experiencia de lo que supone un sistema. ¿Qué supone comprar una camiseta de 3 euros? Pues, ¿qué hay detrás? Tenemos que preguntarnos, ¿qué hay detrás de ese proceso productivo? Porque a veces solo vemos precio, solo vemos el lineal, pero hay que hacer el recorrido hacia atrás. Desde el marketing también se está identificando más todo el proceso. De dónde viene, con qué medio se ha pescado ese bonito, etc. Pues, bueno, hay que fijarse en ello. Ha cambiado el marco jurídico. Veníamos de una ley de residuos de los años 90, del 98, que cambió a 2011 y que no se aplicaba. En el 98 teníamos una ley de residuos que, de alguna manera, hacía responsable al consumidor final. Bueno, tú eres quien ha de depositar correctamente los residuos en donde corresponde. Se vio que esto no funcionaba. La ley cambió en 2011, pero no se ha llegado a implementar. El pago por depósito, pues, en algunos países funciona, pero la voluntad de la norma era aquella, en 2011, pero no se ha aplicado. Es decir, yo pago por el depósito. Si compro una cerveza, pues, pago un euro por la cerveza y 20 céntimos por la botella. Y cuando la devuelvo, pues, me devolverán los... Evidentemente, fabricante y consumidor, pues, dependen del comerciante, del distribuidor. Y al distribuidor, pues, bueno, se le genera un problema. Este era el amonto de la ley y ahora, pues, es cuando tenemos en mayo de este año la nueva ley de residuos. Y viene a poner en valor aquello que ya debería haberse implementado, pues, años atrás, ¿no? Esa voluntad por diseñar el producto de manera que no genere residuo. Es decir, ir hacia atrás, ¿no? Pensar bien desde inicio, pero, bueno, de alguna manera, vuelve a esa voluntad del pago por contenedor. Y, bueno, por prohibición también de uso de envases de un solo uso, etcétera, ¿no? Las bolsas, pues, también las veremos desaparecer en breve, salvo para perecederos, etcétera, ¿no? En el sector, pues, y luego esa voluntad, ¿no? De no generar residuos, de buscar otros ciclos. Es decir, no solo pensar en cadena de valor propia. No, estoy en el sector textil ya, pero es que esa camiseta que ya no usas igual puede ser parte de un cojín. Ahora se está llevando este foco de residuo del sector textil, por ejemplo, pues, para hacer sofás. Y luego de los sofás, cuando dejen de tener una vida, pues, quizás puede ser un material para acolchar o para insonorizar vivienda. Y luego, quizás, es decir, una doble, una triple vida, alargar el material. Ser conscientes de que, bueno, ha habido polémica, por lo que me dicen, no la he metido ahora, la traía ya, ¿no? Esa ciudad de los 15 minutos, que, bueno, puede funcionar o no. Es un concepto interesante. Yo lo que pongo en valor es ciudades donde el peatón sea el foco y no coches. Evidentemente, hacer una ciudad de cero es más sencillo. Si voy a Dubái, al centro del desierto, pues, quizás hacer sobre una base donde no hay nada es más fácil. Evidentemente, lo que tenemos que hacer es regenerar lo que tenemos. Pero, bueno, en la medida de lo posible ir pensando, poniendo en foco, en este caso, en los ciudadanos, la ciudadanía. Bueno, cuando hablamos de impacto, a veces parece que solo impacto ambiental, el ruido, todo este tipo de cuestiones, pues, también hay que considerarlas. Entonces, el futuro, yo creo que va a ir por ciudades donde la movilidad tiene que ser accesible en transporte público eficiente, pero andando, ¿no? Tenemos que, pues, bueno, poder movernos. Recorridos de menos de dos kilómetros son accesibles en media hora o menos. Y coches, pues, bueno, quizás polos de acceso hasta la periferia en la ciudad, con luego buena conexión al centro, ¿no? Y ese es el modelo de ciudad, ¿no? De alguna manera, un análisis externo que nos lleve a ver, evidentemente, cada ciudad requiere de un punto de partida diferente y de la aplicación de acciones concretas para lo que vale para París, pues, igual no es viable para Vitoria, ¿no? Cada ciudad tiene sus características. En el caso de Vitoria, pues, una ciudad plana, muy ciclable, pues, bueno, aprovechar esto, ¿no? Evidentemente, factores que pueden influir, el ambiente, pues, legal, económico, político. A veces las decisiones se toman en base a quién esté, ¿no? En el gobierno y a cuatro años vista. Las decisiones en este ámbito tienen que ser mucho más a largo plazo, mucho más estratégicas. Cuatro años no son nada, ¿no? Con miras a cómo va a ser Vitoria en 2050, ¿no? Tenemos que plantearnos, pues, plazos más largos, ¿no? Bueno, la ecología de ciudad, pues, tres características claves. Bueno, el compás de las personas y no los coches, vuelvo a incidir. Esa, múltiples propósitos para un espacio, es decir, no podemos tener y lo tenemos. Y yo a veces, pues, bueno, ayer lo comentaba con un compañero, pues, tengo esa doble, al final, pues, uno, a veces, ser 100% íntegro es complicado, ¿no? Pues, sí, voy a Salmamés y voy a ver el Atleti, pero no podemos tener, ¿no? Un espacio que ocupe tanto tiempo para utilizarlo. Ahora, ¿hasta cuándo es el siguiente partido? Hasta Nochevieja. No, no es viable. Por suerte van a jugar las chicas, pero no es viable, ¿no? Tenemos que buscar, pues, eso, uso compartido. En Bilbao, por ejemplo, pues, ha dado esa conexión, ¿no? En una plaza donde hay una residencia de ancianos, tiene que usar la plaza y, a la vez, pues, los críos, cuando salen a la escuela, tienen que jugar. Bueno, pues, tendremos que tener que entendernos entre diferentes, ¿no? Y barrios, pues, barrios diseñarse para que se pueda vivir, convivir y quizás también ir hacia un uso compartido. Hablaban antes, esas bajeras, ¿no? ¿Qué mal efecto generan estando vacías? Pues, igual, los bajos de las viviendas tienen que ser para un uso compartido de los ciudadanos, ¿no? Donde se puedan guardar las bicicletas o donde se pueda poner una lavadora que no tiene que ser propiedad. No un bloque de 10 viviendas por 4, 40 familias. Tienen que tener 40 lavadoras ocupando un metro cuadrado, lo caro que está en el centro de la ciudad. O sea, quizás con 4 lavadoras abajo, en un modelo donde podamos marcar tipo choco, ¿no? Que voy a usarlo yo los martes y los jueves, de tal a tal hora, pues, podamos llegar a compartir y reducir gastos. Muchas veces, la eficiencia en costes también deriva, ¿no? De una apuesta ambiental. En Bilbao tenéis ya la experiencia, ¿no? De esas supermanzanas, ¿no? Donde, pues, el acceso también a los puntos estratégicos no es viable con coche. En la sala paralela están hablando de otro proyecto, ¿no? Muy interesante, de ese, digamos, escenario donde el comerciante comparte almacenes en puntos estratégicos de la ciudad y luego de ahí se hace el reparto a tienda, pues, y robotizar este, 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 de modo que cada tienda no tiene que tener su propio almacén, sino que podría estar, digamos, podría hacerse un oso compartido de, y también los camiones con mercancía tampoco tienen que acceder hasta el centro de ciudad, sino que podríamos tener en Vitoria, pues, dos o cuatro puntos a donde se hace el reparto. Por un lado, eficiencia en transporte, reducción de gastos, menor estructura para las tiendas, ¿de acuerdo? Bueno, se ha hablado también de esa disyuntiva entre pequeño comercio y gran comercio y se ha hablado, ¿no?, de que en la sala anterior, de que tampoco esto puede quedar a voluntad del usuario, del ciudadano. No, voy a comprar en la ciudad, en el centro de ciudad, para favorecer a que los pequeños comerciantes funcionen bien. Somos egoístas a la hora de tomar decisiones, pero también tenemos que ser conscientes, ¿no?, de lo que ello supone. Yo les digo a mis alumnos y me miran así de raro, ¿no? Yo es que cuando voy por ahí de vacaciones y es domingo o festivo, yo me quedo fuera. Mi mujer y mis crías quizás entren a la tienda, pero, y les digo, porque no quiero yo ese modelo, ¿no? No quiero que trabajéis vosotros en el futuro un sábados y domingos y libréis los martes, porque ¿a dónde vais? Y a 700 euros. No, pues para eso tendrás tú que también pensar en la colectividad. Tenemos que ir hacia pensamiento de civilización, ¿eh? Y esto los nórdicos lo hacen en cierta medida, pero a nosotros también, ¿no? Nos queda otra, ¿no? Pensar como colectivo, no como individuo. Somos egoístas y nos lleva a ello, ¿no?, la decisión. Yo salgo de casa, pero al final hay un choque. Yo digo, no, voy a ir en coche porque llego más rápido. Y ella dice, voy en coche, voy en coche, voy en coche. Y al final generamos atasco. Es decir, la decisión individual a la vez tiene que ir acompañada de la decisión colectiva. Y esto ya lo decía un Nobel en Economía que era John Nash, ¿no? Si no llegamos a ese dilema del prisionero que es en el que estamos. Hay que resolver ese nudo, hay que soltarlo, ¿vale? Pero para eso tenemos que desencajarlo. Y no es sencillo, pero ese es el reto. Entonces, al final, toda decisión tiene que encajar lo económico, lo social, pero también lo ambiental. Y meto la cultura porque es el ODS número 18 que hemos tomado como referente en el País Vasco. Es decir, los ODS hay que aplicarlos, pero hay que aplicarlos teniendo en consideración cuál es la idiosincrasia del país. Y antes he hablado con ellas, ¿no? Y en el Gijón viene de Madrid. Es que vosotros tenéis otra mirada. Pues sí, pero en Madrid o en Sudáfrica o en Egipto esto de los ODS hay que aplicarlo de una manera. Y si vamos a Arabia diciendo, no, es que esta cuestión de género, los chicos y las chicas, pues en cada sitio, en el encaje, pues hay que buscarlo, ¿no? Hay barreras y oportunidades, sí. Y hay que salir de ese colapso, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, al final, buscando una menor dependencia de recursos, buscando utilizar menos recursos, pero a la vez extrayendo más, siendo más eficiente en el uso de los recursos para ser más competitivos, ¿no? Ese es, digamos, con un cambio en el marco legal, claro, una clara voluntad por el fomento de la economía circular, una tendencia hacia un cambio de modelo económico que tenga otra mirada, no tan económica y más social, un enfoque más que hacia el PIB, que es el indicador de referencia en economía. Bueno, ¿y cuál es la renta de un país? El PIB. Ya, pero es que el PIB es ineficiente en cierta medida. Es decir, toda la gasolina que se gasta en un atasco, y hay muchas ciudades donde se gasta mucho petróleo, en Madrid, ciudades ineficientes si utilizamos el coche, eso es PIB, eso es gasto, es gasto. O los analgésicos que toman a una población enferma, es gasto, no es una medida de eficiencia. Tenemos que ir hacia modelos que incorporan elementos de salud de la ciudadanía, horas de sueño, nivel de estudios, etcétera, e incorporarlos. Pues quizás esos indicadores son más precisos para analizar el desarrollo de una sociedad, más que cuánta renta tiene un país concreto. Bueno, no voy a desarrollar este esquema, pero al final la acción en el ámbito ambiental, antes decía, ¿no?, tiene que ser a largo plazo, no es hago hoy y busco cuánto me ha generado esa acción mañana. En economía queremos hacer hoy una campaña de comunicación y ver cuánta gente viene mañana a tienda. No, esto es más estratégico y es más longevo, requiere un recorrido más largo y no es tan directo. Es decir, una acción ambiental me va a dar mayor legitimidad, esa mayor legitimidad me va a hacer que tenga mejores relaciones con las instituciones, por ejemplo, generar otro círculo de clientela y de ahí derivarán, pero a posteriori, mayores ventas, etcétera. Pero no puedo hacer hoy hago A para recibir mañana B, es mucho más a largo plazo y algo indirecto. Busco también eficiencia en procesos, pero ello requiere un esfuerzo. Al final, la acción ambiental reduce costes si se hacen bien las cosas. Bueno, no voy a entrar a fondo. Algún ejemplo, desde la óptica del marketing, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas, pero bueno, una serie de flases. En producto, precio, comunicación y distribución, no las cuatro P clásicas. Pues bueno, el producto ecoinnovación, me ha quedado pequeña, pero eso es una foto de, pues bueno, un producto ecoinnovado de, no tengo la marca, de Molinex, recientemente he comprado, pues bueno, donde varias piezas eran de material desechable, el producto a un precio incluso inferior, porque se pueden hacer las cosas a un precio inferior. Ahora la economía lo que está haciendo es penalizar la generación de residuos y favorecer, que es lo que debería, favorecer la reutilización. Pues bueno, ya hay modelos más baratos que el convencional, ecodiseñados y técnicamente al nivel. Claro, esto funcionará si la apariencia del producto, si la funcionalidad, si la facilidad de uso, si la accesibilidad es a la par. Es decir, si yo tengo que ir a buscarlo a no sé dónde, si además para cargarlo necesito un dispositivo concreto. Es decir, esto va a funcionar, la apuesta ambiental, si la apariencia de los productos es similar. Bueno, sin ir en detrimento de otras variables. Hay un mundo natural y esa es la mirada que tenemos nosotros. Y el mundo natural es inteligente. Los sistemas naturales, ahora en otoño, bueno, de hecho, el otro día hablando con una bióloga, decía que la floración y la caída de las hojas se ha precipitado por la sequía en verano. Pero generalmente en otoño cae la hoja que es nutriente para el sistema y estos ciclos han perdurado durante tiempo. Pues bueno, esa mirada en el mundo natural a veces nos da ideas, desde la óptica de la biomímesis. En producto, pues, y quizás esto no compete al comerciante directamente, si sois quienes compráis al productor, pero sí que podéis trazar hacia atrás. Debería de ser una mirada cradle to cradle, es decir, una mirada de la tumba a la tumba o de la tumba a la reencarnación. Es decir, un sistema no puede ser de la cuna, nace el producto y muere y se vierte, se entierra, sino que tiene que tener varios ciclos, no morir. Al final es evitar. Bueno, y luego hay alternativas. No sé si la conocéis. Esta es NotPla. Este es un proyecto, hay gente creo que de Madrid, en Londres, y lo que hacen es, bueno, el concepto es ese, no plástico. Vale, ¿qué hago yo para contener el producto? Puede ser líquido, generalmente líquido. Bueno, pues voy a utilizar algas marinas y el proyecto, y funciona. NotPla tienen ahí un recurso, porque al final hay recursos en la naturaleza, y bueno, sirve para contener agua, o bueno, para un cóctel, puede ser esta tarde, para contener, yo que sé, gin tonic, o puede ser. Y esto fue testado en el maratón de Londres. Londres yo no he corrido, pero sí que he corrido, por ejemplo, el maratón de Valencia. Valencia está dentro de los top 10 mundiales, es decir, Nueva York, Londres, pero Valencia está entre los mejores por el recorrido llano que es y porque permite hacer marca. Del orden de 30.000 personas haciendo una maratón de 42 kilómetros, a razón de unos 8 puestos de avituallamiento, que generalmente, yo corré reciente en Bilbao, lo que te dan es un botellín íntegro de 33. Es decir, todo esto, ¿cuánto residuo genera? Pues bueno, esta es una aplicación donde puedes, el propio contenedor, te lo digieres y es nutriente. Y esto, pues en muchos sistemas se puede hacer, ¿no? Yo a las crías les digo, bueno, ya no tanto, no tan crías, pero van entendiendo. No dejes residuo, convierte el residuo en energía. Y el residuo en energía es, pues que, acabate los espaguetis. Es decir, y es tan sencillo como eso. A veces hay praxis que son muy sencillas. El antimodelo sería el buffet libre. Buffet libre, ¿dónde? Acopio y, no, esto tiene que estar penalizado. Bueno, es mejor servirte dos veces que acaparar para luego tirar. No, no generar. Es no llegar ahí, no llegar a generar. En una universidad boliviana, lo que hacían es pesarnos, pesar la comida y facturar en base al peso de lo que ibas a ingerir. Tengo hambre, pues bueno, cogías más. Bueno, la fotografía que tengo, luego en mesa, después de comer, pues es que prácticamente no había residuo, porque tú has pensado en origen. Has pensado desde inicio, ¿cuánto voy a comer? ¿Qué hambre tengo? Y en base a ello facturo, pago. Bueno, hay medidas que son relativamente sencillas. No requieren grandes procesos ingenieriles. Bueno, o un mecanismo, recientemente en una universidad finlandesa, era más un mecanismo de comunicación, pero ya te sensibiliza, ¿no? Era con la bandeja universitaria. Dos praxis. Por una, comías y el residuo te lo pesaban. Con lo cual, yo cogí pan. Parece que por ahí en Europa no comen pan. Cogí tres rebanadas para repartir. Y hacían yo me comí la mía y nadie, ¿quieres pan? No, ¿quieres pan? Entonces, al llegar allí, claro, y verme sometido ante el peso, a ver cuánto residuo generaba, pues lo que hice es coger y guardar el pan. Y ya me lo comí luego en la merienda. Bueno, pues, al final, te someten. No me iban a penalizar, nadie me iba a dar el machete, pero bueno, ya te ves ahí ante unos números y dices, jo, pues eres competitivo, ¿no? También voy a dejarlo a cero. Y en el mismo restaurante lo que hacían es tres y media cierra cocina y se guarda y se deposita ahí y se pegaban, tanto profesorado como alumnado, a mitad de precio para llevarse la comida sobrante para la cena o para el día siguiente. Residuo, cero. Bueno, al final, el precio, pues a veces es un indicador y el precio en la oferta ambiental, pues ha sido un elemento distorsionador. Generalmente, la oferta con eje ambiental, pues es más cara o ha sido más cara, pero no debería de serlo. ¿Por qué? Porque no se han incorporado en la oferta convencional las externalidades negativas generadas, ni el impacto generado en origen al medio. Esta es una foto reciente, ahí cerca de la Universidad de Bilbao, bueno, donde aparece también el valor ambiental recargable. Bueno, el perfume recargable. El perfume en sí no es recargable, ¿no? Será el envase. Pero bueno, pues aparece. ¿Qué pasa con el factor precio? Pues que no está incorporando a veces ese valor social que genera a veces la oferta ambiental. Es decir, esa ganancia colectiva. A veces no hay una recompensa directa. ¿Y yo qué gano? Si reciclo, ¿yo qué gano? Es que tú no tienes que ganar. Ganamos todos. Y esto es lo que cuesta interpretar. Ganamos todos y no hay otra. Esa colaboración, esa cooperación. Ahora sí que lo está entendiendo la gente más joven. ¿Y si cooperamos? Si vamos en BlaBlaCar, cooperamos, compartimos gasto. Esto sí funciona, ¿no? Está funcionando. Mi pregunta, si alguien la recoge. ¿Qué diferencia hay entre el modelo BlaBlaCar y el modelo Uber? ¿En Uber gana a alguien? En otros se comparten los gastos. Pero desde la óptica de la materialización de la economía, ¿dónde hay un coche más en el mercado? En Uber lo que estamos haciendo es poner más material, poner más contaminación en el medio. En BlaBlaCar lo que estamos haciendo es compartir lo que ya había. Son dos modelos realmente diferentes. ¿Hacia dónde podemos ir? Desde la óptica de precio, pero también desde la óptica de uso compartido, de reutilización. Pero al final desde un enfoque de costes. Si hacemos círculos internos, es decir, círculos cada vez más cercanos, si nos abastecemos y en la sala anterior decían, a mí me da igual que sea en el mercado kilómetro cero. No, no nos tiene que dar igual. Porque si damos de comer al local nos irá bien a nosotros. Y va a generar menos contaminación, menos movimiento, menos recorrido. Entonces, tenemos que ir hacia círculos internos, porque es eficiente en términos de economía circular. Tenemos que dar longevidad a esos círculos. Tenemos que hacer, en la medida de lo posible, más y más uso del bien material. Y tenemos que buscar también un uso en cascada. ¿Deja de servirme esta camisa? Pues bueno, quizás hay alguien que la recupere para hacer sofás. Y luego, cuando el sofás nos sirva, quizás para hacer colchones. Recientemente en Granada me topé con una chica que hacía colchón también con materiales reciclados. Y si de ahí nos sirve, ahora están haciendo aislantes, pero ya en una tercera o cuarta vuelta, con ese material para vivienda. ¿Qué pasa con el precio? Dices, jo, es que es más caro el coche. Y aquí entraríamos en otra discusión. Si el coche eléctrico es una alternativa ecológica o no. Pero bueno, en términos generales, ¿qué suele suceder? Pues que el precio de compra del producto verde es generalmente más caro. Y a veces nos ciega, ¿no? Es que es más caro. Pero tenemos que ir a un enfoque de larga vida. Es decir, incorporando otro tipo de elementos de gasto, que es generalmente el mantenimiento. Es decir, ahí tenemos que meter cuánta gasolina gasto, cuántos impuestos pago, que sí está exento, y el residuo. En ese sentido, pues a veces, incorporando todos los elementos, a veces o en la mayoría de las veces, pues salgo quizás ganando con esa apuesta. Pero tenemos que ir hacia enfoques de, bueno, kilómetro, cuánto pago por kilómetro recorrido. Claro, pero para eso tengo que hacer un cálculo de toda la vida del producto. De acuerdo. Hacia otro enfoque. Vale. Ensalzar y dar valor al beneficio social y medioambiental también generado, ¿no? A la hora de comunicar, pues muchas veces en temas ambientales hacemos lo que creemos o consideramos que actuamos en base a lo que creemos. Y a veces no es del todo cierto. Otras dos cuestiones son la eficacia percibida y la localización del control. Es decir, yo voy a actuar, voy a comprar esto porque igual genera menos impacto en el medio, pero si creo que realmente esa acción va a contribuir en el bien general, ¿vale? Y luego es la localización del control. En la medida que esa acción repercuta en el ámbito local, cercano, pues me implicaría más. Si es algo que contribuye a la mejora del planeta, pues ya queda como más lejos, ¿no? Bueno, esta es otra foto reciente también, en Bilbao, Adolfo Domínguez. Bueno, repite más. El concepto es repite más la ropa. Es decir, en moda, pues luego igual nos dan algún dato, ¿eh? Pero al final ya vamos a comprar cada vez productos que utilizamos menos, más baratos, ¿eh? Y los ciclos son cada vez más cortos. Bueno, este es un concepto que me gustó, ¿no? Bueno, repite la ropa, cómprate algo bueno, pero lo usas mucho. Y antes iba, estas son dos campañas de comercio del gobierno vasco. Una donde decía, donde hay comercio hay vida, compra en tu ciudad. Ya es vieja la campaña, pero me sirve para comentar esto que se decía antes, ¿no? Estamos pidiendo al consumidor que compre en su barrio, ¿pero a cambio de qué? Somos egoístas, ¿vale? Entonces, esta otra campaña sí que era más circular, que decía, hace equipo, ¿no? Y es una campaña donde el comerciante va en su barrio, donde el asesor fiscal, este a su vez va al pescadero, el pescadero al carnicero, y al final revierte. Y esos euros gastados en el circuito corto, pues revierten en una mejora colectiva. Bueno, diferentes ideas, ¿no? Dar valor al residuo, upcycling, comprar cerca, comprar slow. En Vitoria, el tema del circuito urbano, buses e inteligentes eléctricos. Tema de edificación sostenible, vertebración del territorio. Se habla del eje cultural antes, mantener el valor y pensar de manera inteligente. Al igual que Goleman es conocido por la inteligencia emocional, pero también por la inteligencia ecológica. Yo recomendaría contar una historia y vincular emocionalmente a la clientela, tener algo que decir. Bueno, este es un grupo de profesores de Segovia, pero que a la vez hacen su mobiliario. Dice este banco, no se ha talado ningún árbol para hacerme. Es decir, se llaman sintala y al final trabajan la madera de árboles que han caído por cualquier cuestión natural. Por una tormenta, etcétera, y cada mueble tiene su historia. Este viene de tal tormenta en el bosque de tal o cual, o Ecoalf también. Al final tiene un propósito, tiene la voluntad de no hay planeta B, tiene un discurso y creemos en ello. Creemos que un plástico puede tener otra vida y lo comunicamos, lo explicamos. Al final tenemos ese modelo de ciudad que tenemos que reorientar con esos ejes, reducir el impacto ambiental en origen, evitar inflarnos a comprar de cosas banales y comprar menos, pero de mayor valor. Y para el modelo de ciudad tenemos, hay varios documentos. La carta de Alborg, el 94, la carta de Leispis, París, pero la propia ciudad de Vitoria tiene su expertise en 2012. Entonces, aprovechemos todo esto. Es complejo y tenemos que encajar muchas piezas, pero es a la vez un reto muy interesante. Y sin más, lo que quería es poner en valor ahora tres casos, que ahora suben Gema, Laura y Lorea, que vienen de Madrid, en el caso de Gema, para hablarnos del mundo de la moda. Lorea también, que viene en este caso de Gasteiz, para comentarnos qué es lo que han hecho en Quirolac, en el mundo del deporte, cómo han cambiado su modelo de negocio, es una nueva filosofía. Y también desde Gijón nos acompaña Laura para ver qué han hecho en un negocio tradicional, de 140 años ya, pero que sigue manteniendo esquemas del pasado, pero incorporando elementos nuevos en cuanto a los ODS, una implicación en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón. Si os parece, subís y nos comentáis vuestra experiencia. Bueno, vamos a ello, ¿no? Bueno, ya hemos tenido tiempo antes de conocernos, de compartir impresiones. Venís desde dos campos que pueden tener cierta similitud, ¿no? Lorea y Gema en Slow Fashion Next, cuéntanos qué es lo que hacéis. Tú en Quirolac también, ¿no?, del mundo del deporte y la moda, en el ámbito del textil, tenéis ciertas conexiones. Y en el caso de Laura, vienes de Gijón desde una compañía que viene haciendo helados y turrones desde hace varias generaciones. Has tomado ese legado, pero incorporando nuevas formas de hacer. Me comentabas, ¿no?, tú también, pues bueno, tienes la formación en lo que es ciencias ambientales y de ahí, pues bueno, has intentado incorporar esos elementos, esos ejes a lo que es ese negocio tradicional. Empezamos quizás con vosotras, ¿no? El sector textil, uno de los sectores, pues bueno, más contaminantes, ¿no? Si cabe, que genera o ha generado, y hay el reto, ¿no?, un montón de residuo. Coméntanos, ¿no?, Gemma, en qué consiste tu negocio y cómo veis esto. Vale, bueno, pues nada, lo primero, encantada de estar aquí, la verdad, un placer estar con vosotros. Y, bueno, pues yo era diseñadora de moda, básicamente. Trabajé en París seis años en un instituto de tendencias y, bueno, allí me lo pasé muy bien. Siempre he disfrutado muchísimo mi trabajo, no me puedo quejar de eso. Pero fue realmente volviendo a Madrid, ¿no?, a trabajar en gran empresa. Y cuando empecé a viajar, porque cuando trabajas en tendencias muchas veces es muy conceptual, ¿no?, y solamente ves el producto acabado, ¿no?, no participas en la producción de la prenda. Entonces, viajando a Asia, ¿no?, donde llevamos, pues no sé, íbamos con nuestros dosieres, no estábamos tan digitalizados en ese momento, y empiezas a ir allí, pues hay como cosas que no te cuadran, ¿no? Y de pronto, pues, íbamos a un grupo, un compañero te dice, si puedes evitar ir a esta fábrica, no vayas, porque hay niños trabajando. Y te quedas así y dices, vamos a ver, yo tenía un hijo, mi hijo era pequeño en aquella época, y dices, los niños tienen que estar en el colegio no trabajando, ¿no?, y se te queda ahí la cosa, ¿no? Y luego vas a una zona donde de pronto son todo fábricas textiles y ves espumita en el agua, ¿no?, y dices, ostres, esta espuma viene de todo esto, que están echando, ¿no?, porque a ti no te lo explican, tú solamente vas a comprar el producto, a ti nadie te dice detrás, ni te lo enseñaban en la escuela, no te decían cuando tú tenías un tejido lo que había detrás, a ti te decían el tejido y tú decías, este porque es bonito y me cuadra en precio y tiene la funcionalidad que necesito, pero nadie te había enseñado eso, ¿no? Entonces, yo, dicen que la curiosidad mató el gato, pues empecé a investigar, no fue un día para otro, fue, pues eso, una investigación de un tiempo, ¿no?, y empecé a atar muchos cabos, tanto en la parte medioambiental como en la social. Y llegó un momento, pues, que dije, esto no tiene nada que ver conmigo y yo quiero hacer las cosas de otra manera. Y como, o sea, lo primero que quería hacer, pues eso, siendo diseñadora, es una marca de moda sostenible, pero me daba cuenta, fijaros que es que hace 11 años, ¿no?, entonces yo me daba cuenta de que toda esa información que a mí me había costado tanto, ¿no?, llegar a obtener, digo, esta información, si alguien la quiere descubrirlo como he hecho yo, va a tardar mucho tiempo, ¿no?, como me había pasado a mí, y yo me había formado en temas de desarrollo personal, formador de formadores, tal, y dije, bueno, pues igual lo que me toca es cambiar de rumbo y empezar a contar todo esto. Y, bueno, pues luego Fashion Next nació, pues eso, para formar, para divulgar, para hacer consultoría, para generar comunidad, estabas hablando de lo colectivo, y esta última parte, siempre la hemos hecho de una manera un poco, pues, informal, porque hacíamos todos los años una jornada, ¿no?, pero es que para mí esta parte desde el COVID me parece, o sea, que es que es eje, o sea, crear colectivo, crear, sí, un colectivo que pueda trabajar de una manera, ¿no?, con un objetivo común, me parece fundamental. Y, bueno, pues eso es lo que hacemos, ¿no?, o sea, formación, consultoría, el colectivo lo hacemos a través de un foro profesional, y ahora lo próximo que vamos a lanzar es un sello de transparencia para poder ayudar a las marcas, porque la industria textil, una de las cosas que pasa es que es muy opaca, ¿no?, todos estos impactos sociales y medioambientales ocurren, pues, porque la información no se divulga, ¿no?, de hecho, Fashion Revolution, que es una campaña que nació con ese objetivo, ¿no?, de las personas que habían muerto en el Rana Plaza, pues, que no ocurriera de nuevo eso, uno de sus ejes de trabajo es el índice de transparencia, ¿no?, y, bueno, pues, yo creo que, porque, claro, cuando tú no sabes, no tienes la trazabilidad de un producto, cualquier cosa puede estar pasando, entonces, bueno, pues, nuestro objetivo ahora es que las empresas que realmente quieren mostrar cómo hacen las cosas lo puedan hacer, pues, con datos, con facturas, con informes, con todo lo que tengan que tener para que ese consumidor, consumidora, cliente, clienta pueda tener esa información, ¿no?, entonces, pues, todo eso, no nos aburrimos. Superinteresante. Gloria, en vuestro caso, pues, también, ¿no?, ha habido, bueno, hay un recorrido, al final hay un legado familiar de 50 años, más o menos, me corrige si ando mal, pero también hubo algo, ¿no?, un punto de inflexión que os hizo cambiar el chip y cambiar en sí el modelo de negocio, ¿no? Sí, bueno, nosotros llevamos en comercio local en Vitoria, también en el País Vasco, tenemos fuera casi 50 años, somos segunda generación, es una empresa familiar y, bueno, pues, hemos trabajado mucho, de muchas formas. Tienes en Guipúzcoa también tiendas, ¿no? En Guipúzcoa y en Vizcaya y en Durango también. Llegamos a tener nueve comercios, ahora tenemos seis y, bueno, siempre hemos estado un poco en transformación, hemos buscado, pues, comercios locales. Siempre nos ha gustado mucho la venta local, la venta local, el trato con la persona cerca, en el que hemos trabajado, digamos, el online. Siempre nos ha gustado un poco el trabajo directo con las marcas, con los proveedores y con los clientes. Ya previo a la pandemia, haría dos o tres años, pues, vimos que necesitábamos realizar un cambio, que es que el modelo que estábamos trabajando, pues, no era el adecuado, que teníamos que coger otro camino. Entonces, pues, ideamos un nuevo proyecto de transformación, no sabíamos mucho si crear una nueva o ir transformando lo que ya teníamos, decidimos transformar lo que teníamos y empezar por Quirolac, la tienda de deportes, en una empresa más sostenible, ¿no? En cuanto, pues, veíamos cómo estaban trabajando las marcas con las que trabajábamos y veíamos cosas muy positivas y cosas, pues, muy negativas. Y desde nuestra forma también interna de trabajar, pues, también veíamos que necesitábamos un cambio. El problema fue que vino la pandemia y justo en ese momento nos tocaba la remodelación, todo el cambio de empresa y, pues, fue un shock muy fuerte porque nos tuvimos que quedar todos en casa, pero, bueno, al final, pues, en plena pandemia decidimos hacer el cambio. No sabíamos qué iba a pasar, si íbamos a salir o no íbamos a salir, pero dijimos, bueno, nos permitieron hacer la reforma cuando todo el mundo estaba en casa y, bueno, pues, con temas de sostenibilidad y demás. ¿La propia tienda también, no? ¿Aprovecháis material desexado? Sí, ya, pues, claro, como el proyecto venía de anterior, pues, por ejemplo, toda la reforma del local con casi toda la madera, pues, era madera reutilizada de comercios o de edificios. Incluso, hablando, pues, a mí me gustó mucho que, bueno, con algunos lo sacamos nosotros, o sea, trabajando, pero otro, pues, un cliente contándole un poco el proyecto, pues, se dedicaba a rehabilitar edificios, tenía madera guardada, nos la cedió para un edificio antiguo. Bueno, pues, tiene su historia, la verdad es que estuvo muy bien. Fue mucha tensión, mucha incertidumbre, pero salió bien. La verdad es que luego la gente nos lo agradeció mucho. Y, bueno, pero es solo un inicio a todo lo que conlleva, pues, una nueva forma de trabajar, pues, nuevos proveedores, nueva comunicación con los clientes, formas de trabajar desde la huella de carbono, pues, hasta el reparto local. El coche lo dejamos, sí, en Vitoria, pues, lo hacemos con Eraman, con la empresa de bicicletas, que es paquetería grande, no es paquetería pequeña, nos llevan en una bicicleta, pues, igual diez cajas por toda la ciudad, ¿no? Que, yo decía, estos se matan, pues, lo hacen muy bien. Bueno, y todo, pues, desde, o reutilizar, pues, la cartonera y los embalajes, el packing que viene de las prendas, pues, ver cómo lo podemos dar una segunda vida. Entonces, bueno, hay desde pequeñas acciones dentro a, pues, el proceso de compra, que a mí me parece el más complicado para luego... Sí, pero realmente fue un cambio de modelo de negocio, ¿no? Me comentabas, incluso, que os lleva a cambiar de proveedores, dejar de funcionar con ciertas marcas, incluso desestimar, seguir en algunos deportes concretos, ¿no?, más mayoritarios. Sí, claro, dentro del mundo de deportes se trabaja con mucha marca internacional, mucha marca grande, ¿vale?, que cotiza en bolsa, que, pues, se rige por unos parámetros, que dentro del proyecto era complicado. Y pertenecíamos a una asociación de compras, que la palabra sostenibilidad no existía, era vosotros, buscaban vosotros objetivos, tú salimos de ahí y fue, al final, pues, bueno, pues, reorientar la tienda. Una parte continua con marcas y, ya te digo, con unos conceptos más sostenibles y otros, pues, tuvimos que dejarlos, pues, asumiendo que íbamos a dejar unas ventas, una facturación, una clientela, pero, bueno, pues, tuvimos que cerrar una línea y apostar por otras y ahora hacer que funcione. Muy bien. Y, Laura, en tu caso, tú vienes más del ámbito de la alimentación, ¿no?, en este caso con helados, turrones, etcétera. ¿Existe en el sector cierta percepción de que, bueno, hay necesidad por tomar en serio el eje ambiental por hacer una apuesta por los objetivos de desarrollo sostenible o cómo lo percibes? ¿Realmente es consciente el consumidor que hay desperdicio en la alimentación, que hay un ingente uso de envases de un solo uso? Quizás en el caso del helado yo no lo veo, ¿no?, porque al final es todo comestible y, bueno, al final no genera, ¿no?, tanto impacto o huellas. Sí, nada. En el helado, por ejemplo, tienes dos maneras principales de comerlo, un cucurcho o en tarrina. Entonces, si vas buscando la manera más sostenible de comerlo, sería un cucurcho porque es todo producto y te lo comes todo. Entonces, creemos que sí, que cada vez más hay más conciencia por el desperdicio alimentario. Nosotros intentamos, desde Federico Verdú, reducirlo, produciendo diariamente lo que creemos, la previsión de venta que vamos a tener o produciendo por campaña, o la campaña del helado o la campaña del turrón, pues preveyendo lo que vamos a vender, pues intentar, pues eso, o venderlo todo y lo poco esperamos que nos sobra, lo donamos siempre. Y, bueno, intentamos también reducir el uso de agua, el uso de electricidad, pues siempre intentar usar los congeladores que necesitamos, según, pues eso, no es lo mismo los congeladores que tenemos encendidos en abril, por ejemplo, que en pleno agosto. Pues ese tipo de cosas. Como comentabas, ¿no?, pues el hecho, sí, del incremento de la factura energética, ¿no? Sí, ha subido mucho este año. Entonces, tenemos que tener mucho control con el tema de la electricidad. Bueno, tenemos todo luces LED en la tienda, eso, encendiendo siempre lo que vamos a usar. El consumo de agua también, intentar que sea lo mínimo posible. Bueno, intentarlo, reducir todo lo máximo. Y tú, en este caso, el negocio es de hace 140 años, cuéntanos cuáles fueron los principales hitos, ¿no? Cómo surge el negocio y luego cómo se va manteniendo, ¿no? Porque han pasado varias generaciones por ahí. Y cuál es tu apuesta, ¿no?, actual. Empezamos hace 140 años, en 1882, se vendía el turrón en portales. Entonces, empezaron a venderlo en un portal de la calle Los Moros, ahí en Gijón. Y luego, a partir de los años 20, empezaron a hacer helado. Creo que solo se paró la guerra civil de hacer helado y de hacer turrón. Y luego, pues siguieron viniendo. Pues eso, empezó el tío de mi abuelo en 1882. El tío de mi abuelo no tenía hijos. El lorado de mi abuelo, luego mi padre, mi tía, y ahora estamos mi hermano y yo. Y, bueno, pues intentamos aunar la tradición de todos estos años, haciendo un producto con muy buena calidad. Y también, pues eso, intentando incorporar objetivos de desarrollo sostenible y todo lo nuevo que hay ahora. En tu caso, Loreas, el negocio también, ¿cómo surge, no? Lleva 50 años. ¿Quién lo funda y cuáles han sido los principales hitos? Pues lo fundaron mis padres, pero mi padre venía de la industria. Y vio que lo tenía más complicado porque tenía taller pequeño y decidió comprar un local y pensar a ver qué ponía. Y, pues, decidieron poner una tienda de deportes como por poner algo. No sabía, entonces fue un poco, pero bueno, siempre han sido muy emprendedores. Fueron gente muy trabajadora, muy emprendedora. Y, bueno, pues nos han inculcado mucho trabajo, la verdad, a veces demasiado. Yo creo que a veces el límite había que modificarlo. Pero, bueno, también con esporto salen las cosas, ¿no? Luego ibas a comentar, ¿no?, cómo evolucionaba el comercio en la ciudad, ¿no?, desde los inicios hasta ahora. Pues te pones a pensar y dices, bueno, es que antes nuestras competencias, ¿qué era? Pues mirar al del barrio de al lado, al del otro, si tenía la misma marca, si igual hace 40 años había 20 tiendas de deporte en Vitoria. Ahora estamos tres más dos grandes superficies. Entonces, no hay. ¿Y qué está? Pues está el online, ¿no? Está el comercio electrónico, las grandes superficies. Entonces, la batalla es otra. Ha cambiado todo, mucho. Bueno, nosotros seguimos posicionando el comercio pequeño, el comercio cercano. Creemos que es indispensable en la ciudad. Y la compra local nos parece fundamental. En tema de sostenibilidad yo lo veo muy claro. Antes hablaba, ¿no?, un poco de cómo sobrevivir en ciudades de tamaño pequeño, de poca densidad, ¿no?, ante esos grandes monstruos que pueden ser Decathlon o el comercio electrónico, ¿no? Complicado, pero bueno, pero a la vez ilusionadas, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que hay un poco… Bueno, yo creo que hay comercio para todos, ¿no? Se tiene que repartir. Pues las cosas son más difíciles, igual que antaño, pero bueno, yo creo que sí que hay un consumidor que apuesta por el comercio local, por el servicio, por la atención, que valora que también, pues lo que dices tú, ¿no?, que se quede la economía en el centro, que… Luego a mí, por ejemplo, algo que me parece muy preocupante, pues es el tema de distribución, cómo se está vendiendo. Me parece que está muy bien el comercio electrónico, ¿no?, para… Me parece que según en qué necesidades, como todo en la vida, ¿no?, según dónde vivas o qué necesites, pues está muy bien, ¿no?, pero yo creo que en muchísimos casos no es necesario y es muy poco sostenible, por la emisión de CO2, por el tema del packing y cómo se está trabajando, a mí me parece… Yo creo que hay que repensarlo, yo creo que tiene una fecha de caducidad también el sistema actual, no quiero decir que desamanezca, pero ese tipo de distribución yo creo que no es viable. Sí, para la compra de cualquier artículo banal, ¿no?, que dices que esto no es ni urgente ni… Paquete, que te viene una persona, tiene que hacer un reparto terrible, luego lo devuelve, luego… O sea, hay cosas que no son asumibles, entonces yo creo que… Ahí sí, yo creo que hay que repensar un poco cuando consumimos, cómo estamos consumiendo. Y nosotros como… Y bueno, y al final nuestra reflexión es como empresa de servicios, somos una empresa de servicios, estamos entre los productores, los proveedores, ¿no?, y el cliente final, entonces a nosotros nos toca pensar qué queremos vender, ¿no?, qué queremos vender y cómo queremos vender en base a toda una economía más circular, lo que dices todo el rato, ¿no?, que no sea… Laura, en vuestro caso sí que habéis trabajado de forma más sistemática, lo que es la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que con el Ayuntamiento de Gijón, ¿no?, la rama de turismo. Coméntanos, ¿no?, cuáles son los ejes sobre los cuales habéis trabajado. Con Gijón Turismo hay una plataforma que se llama Biosphere Sustainable Lifestyle, que, bueno, te ponen todos los ODS con acciones y con actividades. Entonces te van proponiendo, tú según el negocio en el que estés, qué puedes ir haciendo. Entonces, dentro de los 17 ODS los tenemos iniciados todos, cada uno con un nivel de trabajo y hemos hecho en total 40 actividades y 63 acciones. Entonces, bueno, hay ODS como, por ejemplo, el de Salud y Bienestar, el ODS 3, que lo tenemos muy trabajado, porque también reducimos el uso de plástico y trabajamos el ODS 14, que es el de vida submarina, que, bueno, que en principio en el comercio parece que no lo podemos trabajar, pero de esta manera se puede, o ser más accesibles. Este año pusimos una rampa de acceso a la tienda y así trabajamos en lo de ese 10 de reducción de las desigualdades. Tenemos una línea de productos veganos, que son en su mayoría sorbetes de helados, que hacemos con agua y, bueno, vemos que los clientes cada vez demandan más este tipo de productos. También tenemos productos navideños veganos, que publicitamos en las redes sociales, hacemos también cestas veganas, intentamos tener productos de kilómetro cero, la leche y los huevos son asturianos, con los que hacemos los helados, y, bueno, eso es más o menos lo que trabajamos. Y, perdón, ¿a quién os asesora el ayuntamiento? ¿Tenéis una línea de trabajo en común? Te proponen ellos actividades y tú dices, bueno, puedo hacer esta, puedo hacer la otra, entonces te vas adaptando. ¿Y la plataforma que utilizáis es específica de Gijón o podría trasladarse a comercios de Bilbao, de Vitoria? Creo que vale para todo el mundo. ¿Sí? Creo que es mundial, sí. Entonces debe de ser, a lo mejor, cada ayuntamiento, cada país o tal, que lo va adaptando según, pues eso, si eres comercio, si eres otra línea. También estamos, Gijón es un destino biosfira, al igual que Vitoria. Entonces, pues lo van implementando todos, según ciudades, tal, tiene distintos niveles. ¿Nos puede repetir cómo se llama Biosphere? Biosphere, perdona, en inglés. Porque puede ser de interés general. Es interesante, Biosphere Sustainable Lifestyle. Es interesante, sí. Vale, pues un trabajo que no termina nunca, claro. Exacto, es continuo. Entonces siempre puedes ir haciendo más acciones, más actividades, siempre puedes revisarlo y mira, pues este año puedo meter esto, puedo meter lo otro. Siempre tienes que andar revisándolo y dándole una vuelta. Gemma, en tu caso, en vuestro caso, al final sois un equipo, por lo que pude observar. Un equipo, además, lo comentábamos antes, exclusivamente de mujeres, conformado por mujeres. No sé si aquí el ODS número 5, la cuestión de género la cumplís, la equidad, pero ¿por qué? ¿Por qué solo mujeres, no? Quizás, y eso por un lado. Y luego, en vuestro compromiso con los ODS, ¿habéis trabajado alguno en concreto? Supongo que el ODS número 12, consumo responsable y tal, pero si puedes comentarnos, ¿por qué solo chicas? ¿Y qué ODS trabajáis? Yo voy a simplificar. Bueno, lo de solo chicas, de verdad que los hombres están súper bienvenidos, no tenemos ningún problema. El tema es verdad que la moda en general es un sector que interesa más en general a las mujeres. Y, bueno, pues la mayor parte de empleadas colaboradoras, etcétera, han sido antiguas alumnas que se quedan cerca porque les gusta o nos gusta esa manera de ir seleccionando. Esa es nuestra manera natural de seleccionar el personal. Y, bueno, pues ha surgido así, pero vamos que sin ningún objetivo. Sí que es verdad que cuando me mandaste la pregunta y tal, estuve reflexionando y he encontrado algún informe por ahí, de una universidad en Persia, Irmania, que sí que es verdad que los hombres, a nivel de sostenibilidad, lo asocian un poco a un concepto más femenino. Porque es más la preocupación, el cuidado y que muchas veces evitan quizás hacer acciones, ¿vale? Porque eso puede estar como comprometida a su aire de masculinidad, ¿no? Y me ha parecido como bastante interesante. Es curioso, bueno, ya te lo pediré. Sí, de Silvania, luego os lo paso por ahí si queréis, pero me ha parecido curioso. Y luego, con respecto al tema de los ODS, nosotras desde el principio hablábamos del 12, ¿no? Yo doy muchas charlas, divulgo, etcétera, y obviamente el 12 es producción y consumo responsable, que es el talón de Aquiles, ¿no? Con más de 100.000 millones de prendas anuales, pues es el talón de Aquiles de la moda, ¿no? El agua que eso consume, para que os hagáis una idea, pues a nivel de recursos, según la Agencia Medioambiental Europea, es el sector que más usa recursos del cuarto, ¿no? Después de la vivienda, el transporte y la alimentación, el cuarto de recursos y agua. El segundo a nivel de uso de la tierra y el quinto a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Aquí está contado ropa, calzado y textil del hogar. O sea, que estamos hablando de un sector que tiene mucho que revisarse, ¿no? Y eso es verdad que siempre hemos hablado de esto. Obviamente, incidimos mucho en el cuatro, que es educación de calidad, ¿no? Porque es uno de nuestros ejes. Y luego, bueno, hicimos un proyecto para la Diputación Foral de I, por el cual somos coordinadores de un clúster de moda sostenible, ¿no? GK Green Fashion. Nos pidieron hacer como una traducción, ¿no? De los ODS para el sector de la moda. Porque es verdad que a veces los ODS se quedan como muy conceptuales, ¿no? Y no es, pues, yo qué sé. Estoy contando las emisiones de mi oficina y ya estoy viendo el ODS 13, que es el del clima, ¿no? A ver, no, es mucho más. Está el alcance 3, que es la producción, que es ahí donde están realmente las emisiones, ¿no? Entonces, bueno, nos pidieron hacer este trabajo y la verdad es que a mí personalmente me ha fascinado. Porque mientras que lo que se está hablando de moda sostenible en general, ¿no? Pues ahí como en el sector de la moda, pues hay cosas, yo qué sé, por ejemplo, como que el poliéster reciclado es muy sostenible y no se está teniendo en cuenta, pues, que el poliéster reciclado genera microplásticos. Medio millón de toneladas de microplásticos van a ríos y mares. Los mares se los comen los peces. Además, actúan como bombas de atracción de químicos, ¿vale? Eso se lo comen los peces. Nosotros y nosotras nos comemos los peces. Es decir, que el plástico está pasando a nuestra cadena trófica a través de nuestros vestidos de poliéster, ¿vale? Y eso es muy fuerte. Entonces, bueno, yo creo que todo este trabajo a mí personalmente me ha servido, ¿no?, con los ODS para entender que ya no es solamente el tipo de materia que uses o cómo produces, etcétera, sino que tiene que ver con la cultura que generas, con la gobernanza, con la sociedad donde estás operando. Es como ese triple impacto social, medioambiental, económico. Yo creo que los ODS lo tratan muy bien, sin ser perfectos, porque, por ejemplo, el tema del bienestar animal no se trata. Y me parece que eso es una cosa que es clave también, ¿no? Sin ser perfectos, ya digo, pero creo que en esa evolución de los ODS del milenio, de los objetivos del milenio hacia esa próxima agenda 20-50, yo creo que son muy útiles para plantearse una buena visión de hacia dónde tenemos que ir. Interesante reflexión. Y en vuestro caso, me consta que también habéis colaborado dentro de lo que es ese cambio de filosofía, cambio de rumbo, quizás en concreto con esa agenda de los ODS, pero sí que vais más allá, ¿no?, de lo que es la venta de producto en colaboración también con otros agentes, ¿no? Te refieres al compromiso social. A aspectos sociales y demás, ¿no? Y, bueno, la verdad es que la agenda de ODS yo no la tenía ni nada en cuenta y me la he leído para venir aquí. Y la verdad es que te das cuenta que hay muchas cosas que intentas aplicar, pero, bueno, tú me comentabas el tema del compromiso social y la verdad es que más a raíz del cambio de la empresa, pero también ya previo a ella, siempre nos ha gustado un poco la colaboración y el apoyo, sobre todo, a asociaciones locales sin ánimo de lucro. Pero, bueno, creemos que como empresa, ¿no?, pues también tenemos que apoyar una serie de, bueno, pues tenemos que realizar una serie de acciones y la verdad es que hay algunas a mí me encantan, ¿eh? Por ejemplo, trabajamos mucho con Montes Solidarios, no sé si la gente lo conocerá, es una empresa que lo que hace es llevar a personas, hacen inclusión en la montaña con personas con, bueno, pues con discapacidad, pues bien ciegos, en silla de ruedas, entonces, pues hacemos el equipamiento deportivo, es una empresa local que además tiene el apoyo también de la diputación aquí, de la caja vital, está muy bien. O, pues cuando salimos de la pandemia, pues trabajamos con el Banco de Alimentos de Álava, cada, todos los años, pues hacemos acciones, pues las dos últimas han sido con Saporeac, que es una asociación guipuzcoana que da de comer en Grecia, los campos de refugiados, entonces, pues el año pasado, por ejemplo, hicimos, intentamos mezclar una acción de reutilización de prendas, un mercado de montaña de segunda mano, que colaboraba la ciudadanía de aquí junto con montañeros reconocidos, con apoyo de las marcas, pues estaba Chacón, estaba Iñorrategui, bueno, pues montañeros locales, y, pues hicimos una venta de segunda mano y toda la, integra, toda la, todo lo que es la recaudación, pues fue destinada para Saporeac, más todo el material que estaba en buenas condiciones, que no se vendió, pues sí, que les interesaban también, pues para, bueno, pues para toda la gente que tienen allí, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos distintas acciones de esas que, bueno, a mí me parece que al final, y la verdad es que la gente de la ciudad nos las acoge súper bien, yo creo que las valoran mucho, y bueno, son pequeños esfuerzos que nos gustan hacer. Es consciente, entonces, la clientela, la ciudadanía en general de esa apuesta, en vuestro caso, en Gijón, Laura, perciben, se está llegando. Sí, nosotros colaboramos con varias ONGs de Gijón, y ahora, en la última acción que hemos hecho ahora este año, en la Fundación Hogar San José, que trabaja con chavales con riesgo de exclusión social, vamos a tener un puestín con unas bolsas de estas de tela para reutilizar, y quien quiera las puede comprar, unas bolsas por dos euros, me parece, y otras por diez, entonces, la gente que quiera colaborar con esta asociación, pues está muy bien, porque van poniendo puntos de venta de bolsas en distintos comercios de Gijón, y así colaboramos entre todos, y bueno, siempre todos los años intentamos colaborar con ONGs. Y me consta, en general, ¿no?, los tres modelos de negocio han sido, de alguna manera, premiados por diferentes instituciones o por diferentes acciones concretas, y a la vez, ¿no?, luego ello, pues es vía también para daros a conocer, porque antes comentábamos, ¿no?, es importante hacer las cosas bien, pero luego que trascienda, ¿no?, que llegue fuera. De hecho, comentabais por aquí, ¿no?, desde Gijón, desde Madrid, es que allí, en el norte, hacéis muchas cosas, pero estáis mirando hacia el norte europeo, y no trascienden, ¿no?, de Burgos para abajo. En vuestro caso, ¿qué acciones, digamos, se pueden poner en valor y por qué os han reconocido, ¿no?, cuál ha sido el reconocimiento, creo que habéis recibido algún premio reciente, ¿no? Sí, en Fitur, en enero, recogemos un premio a la categoría de Mejor Servicio Turístico a nivel nacional, y bueno, llevamos trabajando en el sistema de calidad SICTEC, se llama, desde el 2004, con evaluaciones anuales positivas, los trabajadores de la empresa, realizamos varios cursos todos los años, apostamos mucho por la formación continua, participamos en órganos e entidades de gestión, consulta y participación turística en destino, y bueno, y como comenté antes, desempleamos recursos locales en productos y servicios. Tenemos ya 140 años de historia, en los que desde la calle Los Moros, pues cada Navidad salen cajas repletas de turrón, y algunas se quedan en Gijón y otras, pues bueno, las enviamos a todo el mundo, les estaba comentando a ellas que, bueno, que enviamos, no sé, el año pasado a Qatar, a Irán, tuvimos varios paquetes, bueno, pues enviamos a todo el mundo por nuestra web, y bueno, y pues gracias a Gijón Turismo y a la Unión de Comercientes de Asturias apoyaron nuestra candidatura y salimos premiados en Fitur. Pues enhorabuena. Gracias. Y que tenga recorrido, espero. El esfuerzo ha sido entonces compensado, ¿no? Luego con el premio. El esfuerzo de todos los años. Ha supuesto implicar a toda la institución, supongo, a todos los agentes, para poder hacer equipo y llegar a ahí. Exacto, sí. Gema, en tu caso también, ¿no? No sé si premio, sí que ha habido cierto reconocimiento, al final has llegado a los medios, ¿no? Ha llegado tu idea, ha trascendido. Coméntanos, ¿no?, esa llamada, ¿no?, de Milá, o cómo surge, ¿no?, ese programa en televisión. Bueno, sí, a ver, nosotros premio no hemos recibido, pero sí que es verdad que como empezamos muy pronto, ¿no?, a hablar de moda sostenible, cuando ni siquiera existía el concepto en España, tú ponías moda sostenible en Google y no salía, pues sí que es verdad que los medios siempre les hemos generado mucha, pues eso, ¿no?, como que nos han llamado mucho. Y sí que es verdad que, curiosamente, en el último mes y medio, pues hemos salido en informe semanal, hemos salido en Objetivo Planeta de Lorenzo Milá, que era la anécdota que te contaba, ¿no?, pues que es muy divertido, de pronto coger el teléfono, que te digan, hola, soy Lorenzo Milá, ¿no?, y que te quedas así como diciendo, perdón. O sea, es una anécdota divertida para mí. Y luego también aquí hay trabajo, ¿no?, y esto que ya habíamos salido otra vez. Sí, o sea, es una cosa que, bueno, pues afortunadamente nos llama mucho y creo que también quizás para ser lo que estamos llamados a ser, que al final es la voz de muchas pequeñas empresas, porque no las ayudamos solamente en la formación, sino también queremos de verdad ayudarlas, porque hacen muchísimo esfuerzo y queremos ser esa voz, ¿no?, que les ponga, pero de verdad con trazabilidad, lo que decía antes, ¿no?, que seamos un poco ese que nos convertamos entre todos. Slow Fashion X no ha nacido para que yo, Gema, sea un personaje público, ¿no? De hecho, además, si tengo que dar una ponencia, la doy, ¿vale?, porque es mi labor, pero no ese es el objetivo. El objetivo es que al final provocar un interés en las personas para que investiguen un poquito más, ¿no?, cuando compran ropa, como lo decías tú antes, lo decían antes en la charla, cuando estamos apoyando un modelo, ¿no?, un modelo, al final no estamos comprando solamente, estamos apoyando un modelo de vida, ¿no?, tiendas que están aportando valor en su sociedad o en grandes empresas, lo siento, pero como Amazon, que al final lo único que deja es un 1% lo que tributa, ¿no? Entonces, claro, eso es muy injusto, porque, además, no solamente para que desaparezca el comercio local, sino es que, además, desaparece la educación, desaparece la sanidad, porque eso vive con microempresas, con autónomos, yo lo comentaba, me paso cuatro o cinco meses trabajando para pagar impuestos, y eso, feliz de hacerlo, o sea, eso va a cosas que nos benefician como sociedad, pero si luego estamos aplaudiendo durante la pandemia y lo primero que hacemos es ir al ordenador a Amazon Compro, es que no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que una de las tres patas de la sostenibilidad es la económica, y si no empezamos a mirar también, ¿no?, un poco con esa visión, pues no vamos a hacer nada. Entonces, bueno, pues un poco… La mirada de colectivo. Efectivamente, efectivamente. Vale, bueno, y para ir cerrando la mesa, me gustaría hablar, pues, de planes de futuro, ¿no? ¿Cómo veis esto de aquí, pues, a cinco o seis años? ¿Cuáles son vuestros retos, no? Bueno, inmediatos y en ese recorrido, ¿no?, en los próximos cinco o diez años, ¿dónde os veis vosotras? ¿Y dónde veis también el compromiso de la ciudadanía para con vuestros negocios? ¿Realmente la ciudadanía es consciente de lo que estáis haciendo, de ese esfuerzo que hay detrás, ¿no? ¿Dónde os veis? ¿Y dónde veis a ellas, a ellos? Yo creo, por ejemplo, que tenemos que comunicar más. Más lo que hacemos, que, bueno, que lo estábamos hablando antes, que comunicamos poco. A lo mejor hacemos más de lo que comunicamos. Si lo haces y la gente no lo sabe, pues no tiene mucho sentido tampoco. Estáis atareados, ¿no? Ya sería una labor más si no llegáis. Ya, sí. Es que al final, claro, yo intento llevarlo de las redes sociales, pero el trabajo del día a día te come. Entonces, bueno, pues sí, intentar contar lo que haces y seguir apostando por los ODS, por contarlo, por hacer más acciones, más actividades y estar implicados en el tema, formarnos, ir a ponencias, aprender siempre y seguir trabajando en esta línea, sí. ¿Lorea? Bueno, nosotros, no sé, ahora tenemos nuevos proyectos, bueno, nuevo proyecto de ir, al final esto es un camino y estamos al inicio y, bueno, pues hay que tirar para adelante y, bueno, pues ahora tenemos algún proyecto nuevo en base a todo el tema de economía circular y en lo que se refiere en todo esto, que vendría un poco más en el tema que decías, ¿no?, de no generar residuos, pues el tema de reparación, customización, transformación de prendas, ¿vale? Entonces, estamos ahora ahí estudiando cómo trabajar ese área y también el tema del mercado de segunda mano, dentro, siempre con apoyo, a mí me parece muy importante el apoyo con las marcas, entonces, de mano con las marcas y con clientes, pero que sea un... Entonces, bueno, pues estamos... El cliente sería, ¿no? Bueno, y con las marcas... Si es un ciclo de segunda mano, tendríais que recibir, ¿no?, de cliente... Sí, pero hay mucho producto, por ejemplo, hoy hay mucho producto que tú vendes y tiene un fallo, una costura, entonces tú lo recoges, ¿no? En teoría, ese producto pertenece a la marca, te lo abona o entonces... Hay marcas que... Yo qué sé, si me traes esa zapatilla que se ha despegado porque tiene un defecto de fabricación, pues me dicen, bueno, pues rompe la etiqueta, te mandan romper la lengüeta, lo cual me parece una aberración terrible, y para hacerte el abono, ¿no? Dices, ¿cómo voy a romper una etiqueta o una zapatilla porque tenga una pequeña costura que la podemos seguir reutilizando, no para igual la venta, sino, yo qué sé, un fin social, lo que sea, hay ocho mil cosas para poder hacer, ¿no? Entonces, puede ser otra vez, pero las marcas tienen mucha comunicación, mucha fuerza, y si tú quieres llegar a un proyecto, a mí me parece que es importante trabajar no solo con el... O sea, por supuesto, con la ciudadanía, pero el trabajo con las marcas a mí me parece muy importante, tienen toda el tema, por ejemplo, en el tema de reparación, pues ahora tengo que ir a hablar con dos de ellas y a ver cómo están trabajando, porque son prendas muy técnicas a la hora de reparar, no puedes repararlas de cualquier forma, pues hay que ver con qué materiales, con qué... cómo se hace bien, entonces, bueno, pues estamos ahí en ese proyecto un poco y, bueno, y luego, pues ir trasladando a todo, a toda la empresa, hemos empezado más con una tienda, pero tenemos cuatro comercios distintos, con cuatro nombres comerciales distintos y, bueno, pues hay que ir trasladando, pues poco a poco, pues todo. El concepto sería diferente, ¿no? Una cosa es segunda mano, segunda mano o remanufacturado, ¿no? Son dos... Claro, sí, 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 ahí hay dos, dos áreas diferentes, uno es lo que todavía... Bueno, uno es un modelo nuevo de negocio de segunda mano, que yo creo que cada vez está más fuerte y que además la gente joven yo creo que es muy abierta a esas cosas, que está muy bien, igual más que nosotros y me parece que está muy bien. Claro, el problema de ahí es en qué estado están ciertos productos, cómo están y, por ejemplo, ahora pues estamos también hablando con una marca, ¿no? Cuando un producto está que no tiene uso porque no se puede arreglar, no se puede vender, no se puede hacer, pues si podemos hacer ese compromiso que decías tú de los fabricantes que tienen que recoger, ¿no? O que ellos mismos tendrían que... Pues cómo podríamos retornar esas materias para que ellos, que igual tienen acuerdos pues para transformarlos en otro producto, bueno, pues toda la economía circular, pero es muy compleja porque sobre todo, por ejemplo, en la sección de montaña el calzado es horrible, el calzado no hay por dónde cogerlo porque son muchos materiales, son pegamentos, son... Entonces eso es muy difícil. Ahí me parece que falta mucha, por ejemplo, educación de durabilidad. Hoy se prima mucho una zapatilla de correr que corra muy rápido y me la cargo en cuatro meses y estamos tirando zapatillas al vertedero como tú corres. Yo corro, sí. es un problema. Es un problema. Van a ganar cuatro segundos. Y ha hecho mucho daño a Kitshoge, la verdad, con el intento de batir el récord del mundo por debajo de las dos horas con las Nike Airfly. Sí, un economista dice ¿y cómo puede ser posible que cueste a euro el kilómetro recorrido? Se está pagando y que tienen muy poca vida útil. El problema es... A euro quiero decir trescientos y pico euros que ahora han podido bajar. Dices, no, pues esta no me compro. No es la mejor opción. Va a ser una opción más racional pero bueno, pues se están incorporando lo que son placas de carbono en la zapatilla. Ahora todo el mundo. Vamos hacia el doping tecnológico. Pero dices, bueno, si quiero hacer marca tengo que... no me dopo pero tengo que estar ahí. al nivel del resto. Y sí, hay opciones. Las Adidas también tienen... Bueno, y todas las marcas para mejorar la eficiencia. El problema es que esas zapatillas realmente no se pueden... Tienen poco una vida muy corta. Hay vida muy corta y luego no las puedes transformar. Sí, por otro lado hay acuerdos de colaboración por ejemplo con marcas de zapatillas y fabricantes de neumáticos para hacer la suela por ejemplo con Continental. Sí, pero la zapatilla luego en sí... Sí, pero no es viable. Una zapatilla que te aguanta 300 kilómetros... Y en ropa también pues hay muchas costuras, hay muchos materiales o muchas mezclas de fibras que tú conocerás mucho y luego para reutilizarlo es muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues es que comprar requiere... Sí, la economía circular... Sí, sí, y mucho ecodiseño. Es difícil. Los productos si no están ecodiseñados, no están ya pensados pues eso, con ese desamblaje final o que sean monomateriales... Efectivamente, o sea, es muy... Sí, y es verdad que todavía no... Porque aquí se necesita investigación, se necesita desarrollo y bueno, pues... Sí, la parte de diseño es fundamental, ¿no? es donde se tiene que pensar en el fin de vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que si las marcas trabajas con ellos en que recuperen, en que recojan todo ese material y dicen ¿y ahora qué hacemos con esto? No son más conscientes de que tienen que trabajar de otra forma. O sea, todos tenemos que ser más conscientes. Yo creo que cada uno en el sitio donde estamos en el mundo, ¿no? Pues cada uno intentar. ¿Futuros proyectos? En nuestro caso... En nuestro caso, pues eso, continuar trabajando con los ODS. Pues somos un negocio muy tradicional. Vendemos turrón duro, turrón blando, chocolate, pero bueno, intentamos siempre meter nuevos productos. Ya os digo, creemos que la gente cada vez se preocupa más por los productos veganos, cada vez tenemos más clientela vegana, que se preocupa por el bienestar animal, que comentábamos antes, hay gente que no consume producto animal. Entonces, pues eso, intentar adaptarse siempre al mercado que tenemos. Cada vez más celíacos, gente con intolerancia, siempre el ser más accesible pues no solamente implica la rampa de acceso, sino ser accesible a todo tipo de públicos con distintas intolerancias, formas de vivir, de alimentarse y en ello estamos. Y Gemma, cerramos contigo, que hacia dónde veis el futuro. ¿Próximos proyectos? Pues apoyar todo lo que estamos haciendo, desarrollarlo, mejorarlo, porque al final como pequeña empresa pues todo el tiempo va a eso, estamos rehaciendo webs, hacer algún curso, eso sí, algún curso nuevo tenemos por ahí también, para temas, un poco más, hablando con un amigo el otro día, lo veíamos, que los ODS se podrán implementar más o menos fácilmente dependiendo del grano de desarrollo interno que tengamos las personas. Entonces, yo creo que también ahí hay mucho que trabajar, esas barreras internas, pues lo que os he contado de los hombres, ¿no? Es decir, cómo, o sea, no tiene nada que ver y sin embargo asociamos reciclaje con eso, es una cosa de mujeres, ¿no? Entonces, ese tipo de que hay por dentro en las personas para bajar, para bajar esas barreras y que estas cosas, ¿no? Estos, esta agenda 2030 o la 50 puede ir más rápido, yo creo que es clave porque es que además nos afecta a todos, o sea, el barco es el mismo para todos y que yo sepa no hay otro planeta muy cerca, me fui un día a una charla de astrofísica para estar segura y efectivamente están todavía muy lejos, aunque quieren hacer Marte en Marte lo de Elon Musk, yo lo siento, prefiero apostar por este, me parece que es demasiado bonito para dejarlo así, total, por tener tres zapatillas de más o tres camisetas de más, así es que es un poco el objetivo. No paras tú de formarte. Sí, porque me parece que al final eso te va dando como una visión más global y haces conexiones que son luego las que llegan un poco más a la evolución de los conceptos, de las cosas, entonces, bueno, sí, a mí me parece que aprender todos los días es muy bonito, yo he aprendido mucho de mis compañeras, de ti, y de las otras charlas que me han parecido fascinantes, como es un sector que yo no conocía, me ha encantado, o sea, que sí. Bien, pues si os parece, bueno, damos la voz al público, vamos cerrando nosotros, bueno, cerrando, quedamos abiertos a disposición de cualquiera que quiera plantear alguna reflexión o alguna pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta muy práctica, era preguntarle, sí, buenas tardes, era preguntarle a Gema, si esta vía que has comentado de traducción de los ODS al sector de la moda, es un documento que esté publicado, si nos puedes decir que bueno, porque me parece una muy buena idea y ahora ya doy la reflexión, o sea, lo tendré la pregunta, y la reflexión es que yo creo que hay mucha gente en pequeñas empresas, como es el caso de la turborería, que estaría por la labor de dar sus pequeños pasos para ir incorporando, reintegrando los ODS y su gestión diaria, que a lo mejor quizá lo estén haciendo inconscientemente en algunos ámbitos, pero que no saben cómo hacerlo sin incluir en, tienen como la barrera del coste, igual ahí no es la barrera de esto no es masculino o esto no es femenino, pero es, uy, esto me va a costar dinero, me va a costar mucho tiempo, y quizá, sabiendo, no, teniendo esa guía de traducción, pues a lo mejor facilita, mejorar más esos hábitos y luego comunicarlos mejor, que también me parece una muy buena aportación de ODS Yo, Laura. Eso de, bueno, lo hago y lo cuento, porque, ¿por qué no hacer esa divulgación en positivo? Por supuesto. Sí, pero sí, es algo orgulloso de lo que se hace bien en las pequeñas empresas. Totalmente de acuerdo. Si no tienes algo que no se ha aplicado, yo, desde luego, tengo mucho interés en ello. Perfecto, bueno, pues está en modo impacto positivo, ¿vale?, que es nuestro directorio de empresas, que está, ahora mismo, bueno, estamos rehaciéndola y os lo vais a encontrar en la parte de abajo en el footer, le daremos un papel más principal ahora que estamos rehaciendo la web y se llama en un link que pone criterios de sostenibilidad, ¿vale?, eso lo abres y ahí está, te pone un botón, descárgate aquí la guía, tiene una licencia Creative Commons gracias a, pues eso, a la Diputación de Ipuzcoa que lo hizo para su clúster pero nos permite utilizarlo y, bueno, pues todo el mundo lo puede utilizar y si queréis profundizar más, nosotros acabamos de lanzar un curso de la Agenda 2030 justamente para ayudar porque es verdad que ahí está la guía pero no es tan fácil muchas veces ir haciendo el camino, ¿no? Entonces, acabamos de empezar gracias a otro patrocinador, a Signus, un curso con una serie de becas, ¿vale?, con 20 becas y un poco el testeo es la primera edición que hacemos y nuestro objetivo es seguir desarrollando este curso pues porque nos parece muy útil, es lo que te decía antes, o sea, que ya no es solamente una materia u otra sino tener como ese concepto un poco más global como sociedad me parece muy importante y ahí vamos, ahí lo tienes y ahí lo encuentras. Gracias. Nada. Gracias. Perdón, la plataforma que comentabas tú es accesible para tú nosotros tenemos un... tiene login y password entonces, bueno, a lo mejor sí que tienes que estar metido pues a lo mejor dentro del ayuntamiento de tu ciudad o tal para que te den ese acceso al... ¿Y por qué es el actual de tu ayuntamiento? Exacto, sí. Nosotros a través del ayuntamiento de Gijón nos dieron pues eso, esa colaboración nos permitieron tener un un link, un password y un usuario en el que tú como comercio te proponen actividades porque si no es que es verdad ves los ODS y no sabes por dónde empezar entonces te dicen por ejemplo hay muchas cosas que ya las como comentábamos que ya las tienes hechas y no sabes que forma parte de un ODS por ejemplo la acción aplicar medidas de seguridad y prevención pues informamos al personal de los riesgos laborales que hay hacemos evaluaciones de riesgos laborales implementamos protocolos de emergencia eso por ejemplo es un ODS y a lo mejor no lo sabes pues nosotros lo hicimos con colaboración con Gijón Turismo sí entonces claro a lo mejor tienes que estar en tu ciudad con alguien o con la unión de comerciantes o con alguien para que te gestione ese tema pero la plataforma en sí es global creo que es mundial sí claro sí claro no es no es pública yo creo que tienes que estar metido dentro de sí de un organismo ¿alguna cuestión más por ahí? aquí el ejercicio de reflexión sería tomarlo y adaptar también lo que puede ser sector textil moda pues bueno tratar de llevarlo a otros ámbitos pero bueno al final hay documentación que puede ser útil como base de referencia bueno lo bueno lo que a mí me gusta por ejemplo es que ya dos personas han preguntado algo para pasar a la acción y yo creo que eso es muy positivo si esta charla solamente os ha servido para bueno venga va vamos a hacer un pasito pues ya me parece muy positivo bien ¿alguna más? no bueno pues si si os parece estamos por concluida la sesión muchas gracias estarán por aquí tanto ellas como yo si queréis pues bueno entiendo que que sí que estáis dispuestas a tener pues bueno una charla más teta-tet individualizada en mi caso también desde la universidad si os podemos ayudar pues en algún ámbito más concreto pues en este recorrido pues encantados también todo lo que sea aportar desde la uni Universidad Pública Vasca ya sabéis que nuestro lema es emanta sabal-sasú que quiere decir da y expande ¿no? al final estas ideas pues tienen que polinizar y al final se trata de trabajar es algo complejo entre diferentes ¿no? es algo multidimensional es algo multifuncional es algo que que trascienda a uno ¿no? es un reto es un reto para el cual tenemos que trabajar desde lo de ese número 17 que es alianzas si no esto pues es complicado pero con alianzas y cada vez son mayores pues yo creo que que se puede afrontar cada uno desde su realidad pues se trata de ver dónde estamos y bueno pues pasito a pasito ¿no? esto no es algo que se ha de hoy para mañana pero bueno aquí estamos para colaborar es que ricasco y damos por concluida la sesión gracias gracias aplausos gracias Gracias por ver el video.